Mateo 4 del 18 al 22 Dios te llama Lo primero que vamos a ver es Jesús vio Es Jesús quien te llama No es que vos elegís el camino sino más bien Dios pone en tu corazón esa semillita que te hace seguirlo y enamorarte de él día a día Es disfrutar de la vida con él de una manera cercana y en la cual hay un efecto que ocurre de esa relación cercana con Dios Es el servicio la persona que sigue a Cristo la persona que siente el llamado de Jesús lo cumple, ese llamado responde a ese llamado a través del servicio a través del hágase Pero también entra un segundo punto hecha en las redes porque es en lo cotidiano donde Dios aparece es en el día a día donde te encontrás con Dios es aprender que no hay horarios para Dios y otros horarios para los demás y para tu trabajo sino que con Dios en todo momento puedes darte a los demás puedes encontrarte con él en el trabajo en lo cotidiano, en lo de cada día no es separar sino al contrario es unir y desde Dios difundir su amor por eso el último punto que hoy encontramos es lo que hoy se llama el hermano el seguimiento a Jesús implica un contagio es hacer comunidad porque el que sigue a Cristo no puede ser una persona aislada ni tampoco una persona aislante el que sigue a Jesús hace comunidad hace familia hace un encuentro con el otro hace un descubrimiento desde el otro hace un acompañamiento junto al otro por eso hoy también estás llamado a hacer comunidad vos a hacer familia desde ese llamado con Jesús por favor no seas una persona aislada porque quien aísla no es de Cristo el que hace comunidad es cristiano porque donde dos o más estén reunidos en su nombre Jesús está allí y eso claramente lo promete que hoy Dios te bendiga y te siga acompañando en este proceso del seguimiento de Jesús que Dios te acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuídate